¿Consultar el punto nodal en una lente zoom? En un zoom varía. Varía en función de la posición que tengas la óptica ajustada. Si lo tienes en más angular o más tele. Tienes que determinar por cada distancia focal cuál es su punto nodal. Estás moviendo el grupo de lentes de dentro de la óptica, por tanto estás moviendo el punto nodal. Hay que determinarlo. A ver, vuelvo a repetir. El punto nodal es tremendamente importante para hacer una esférica aquí dentro. Porque tengo elementos muy próximos en los cuales, si no lo hago, después el programa a la hora de coser va a tener muchos problemas. No va a tener muchos problemas. Prácticamente se va a ver imposibilitado en hacerlo. El grave problema que existe en esta técnica es cuando tú al programa no le das suficientes referencias de cosido. Entonces le cuesta bastante. Llegas a veces a escenas en las cuales tienes que hacer la última foto, que es la del cielo, y tienes parámetros muy justitos para coserlo. Entonces, allí hay que buscarse. Mira, os enseño una foto, por ejemplo, complicada en ese sentido. Según lo que te ha comentado él sobre el punto nodal, en el caso de utilización de zoom, cuando estamos trabajando con zoom, también podemos hacerlo, también podremos encontrarlo manualmente, como tú nos has indicado aquí. Sí, sí. Igualmente, ¿no? Igualmente, igualmente. O sea, encontraréis tutoriales en internet que explican exactamente esto. Coger el trípode, una vez tienes la rótula, la gente planta dos lápices encima o dos rotuladores gordos encima de una mesa y prueban. En esta posición, más para adelante, en esta posición, más para atrás. ¿Vale? Para tener lo que hacer con... Claro, tú puedes hacer una esférica con un 14-24. ¿Qué pasa? Que tendrás que hacer más cantidad de disparos. Que la problemática es que si estás haciendo una iglesia que está completamente vacía, no hay ningún problema. Tiras 60 fotos y te queda una fantástica fotosférica, ¿no? Pero el problema es cuando esa iglesia está llena de gente y están pasando cosas. Entonces, ahí tienes un problema. Porque necesitas... No sé, para muestra un botón. Mira la siguiente imagen que os había cargado. No, esto es más fácil. Pero esto... Volvemos a estar en lo mismo. Aquí hay un paso de cebra. Aquí, por ejemplo, yo me volví loco y hay fallos. Vamos a ver los fallos. Porque vas aprendiendo sobre la marcha. Me volví loco con las sombras. Porque las sombras son muy alargadas por la posición del sol. Y había puntos en los cuales yo no tenía toda la información completa. O sea, había algún sitio donde me tenía que inventar... Me tuve que inventar más de una cabeza, ¿no? Pero bueno, haces algún invento y inventas alguna cabeza. Pero claro, todo esto está muy bien si lo explicas. Y aparte, hay que pensar otra cosa. Que aquí no hay trípode. No. Aquí la cámara está montada con una pinza de manfroto sobre la barra. Como os fijáis aquí, si os fijáis, los cables tienen un error de coincidencia. ¿Por qué? Porque al prensar la pinza en los cables, están de una manera. Y cuando quitas la pinza y disparas, la última foto, la del suelo, que la haces a pulso, ¿vale? Los cables se han movido de sitio, ¿no? Entonces, hay que tener en cuenta también que el semáforo dura 40 segundos. Pero, ¿cómo solucionó el problema del semáforo en este caso? Pues mira, solucionó el problema del semáforo de la siguiente manera. El modelo es otro fotógrafo amigo mío. También es mi hermano pequeño. Entonces, aquí veníamos, yo había tenido una idea, que ya llegaremos a ella, un día paseando por Barcelona, se me ocurrió una idea y dije, esto lo tengo que hacer en 360, ¿no? Y cuando acabamos de producir aquello, encontramos a alguien que amablemente nos desbloqueó una bici del bici y nos llevamos la bici y producimos esta segunda imagen, ¿no? Entonces, bueno, montas, no teníamos, estamos en Barcelona, en Plaza Cataluña, al lado de Plaza Cataluña, si alguien está en Barcelona, en una tienda se llama Foto Casanovas, ¿vale? Claro, no teníamos pinza, pero eso lo solucionamos rápidamente yendo a Foto Casanovas y comprando una pinza, porque si no hacíamos la foto nos moríamos. Y montamos la pinza, montamos la rótula, en ese caso montamos, no, no, montamos esa, la rótula grande, esta foto se hizo con la rótula grande montada sobre la bici, que era un armatoste, aquello, precintamos con cinta americana para que hiciera el máximo fuerte posible para poder aguantar toda la posición, ¿no? Entonces, en el suelo hicimos una marca con la cinta americana donde iba la rueda a la bicicleta, cada vez. Entonces, la gente decía, ¿esto es que hacen, no? Se ponía rojo el semáforo de los coches, salíamos corriendo, plantábamos la bici, el otro intentaba hacer bola con la bicicleta, yo, vale, 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 aquí no te muevas. Con los pies en el suelo hacíamos, nivelábamos la rótula, entonces yo iba haciendo las fotos, cre, 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 dando vueltas y moviéndome alrededor de él en esos 40 segundos. Claro, no podía estar muy atento sobre las sombras del suelo y tal, ¿no? Iba muy rápido haciendo las fotos, ¿no? Incluso hay un señor aquí, veis el de la moto del lado, que estaba mirando y que yo le digo, oye, si no quieres salir en la foto no mires. Y el otro gira la cabeza, ¿no?, rápidamente. Estaban allí, a veces me molesta que, mira, al público de... O sea, la gente se descubre lo que está pasando porque la gente le está mirando, porque realmente, ¿qué miran? Al chico de la bici, pues es lo más normal del mundo, hay un tío parado en medio de la calle, pero miran el armatosto y un tío dando vueltas allí, que eres tú, que eres lo que hace bulto, ¿no? Vale, vale, ok. Au, más cosas. Jordi. Dime, dime. Una pregunta. En la foto que has comentado antes de noche en el Cerro Este, o sea, yo entiendo que tú lo que montas es una fotografía rectangular de día y luego montas las otras de noche, y antes de hacer el vídeo de QuickTime, haces un trabajo por capas en esas tres imágenes. En esa imagen anterior había una fusión por capas de la imagen que está de día. Si quieres la recupero yo. Lo que quiero decir es, el PTWi tiene algo de HDR, eso no lo utilizas. Eso lo haces tú por capas, cogiendo lo que te interesa de cada X rectangular. Yo cuando monto una imagen con HDR, yo cuando monto una imagen como esta en HDR, lo que hago es, en este caso, por ejemplo, fabrico el HDR, yo en esta foto hice, de cada toma, de cada una de las seis tomas, hice cinco tomas. Entonces, de cada una de las cinco tomas monto un HDR. Entonces ya me queda una foto resultante. Exporto esas seis fotos y sobre esas seis fotos las envío el PTWi. En este caso, concretamente, hay que decir que una, dos, tres excavadoras, tres excavadoras, es la misma excavadora. Te costó empujarla. Sí, sí, bueno, tenía, al tío le decía por radio, ahora aquí, te paras, ahora aquí, te paras, ahora aquí, te paras. Entonces, primero monté los HDR, después incorporé las excavadoras a cada una de las imágenes que yo quería coser, y después cosí todo el X rectangular. ¿Vale? O sea, cuando miréis fotos de estas en Internet, lo que tenéis que hacer, si queréis ser malos, es esto que acabo de hacer yo ahora, ¿no? Si queréis ser malos, hay que hacer esto. Entonces, si hacéis esto y esto está perfecto, pues dices, bueno, no es que sea buen fotógrafo, sino que es pulido. Se lo ha currado y es pulido, ¿no? Si encontráis que hay un parche en el cual, yo qué sé, hay un parche, que pone la marca y tal, pues tal. A ver, ahora aquí Benito me apunta, una tapa de alcantarilla. Bueno, pues ahora me costaría, luego la busco si puedo, pero me costaría encontrarla. Pero una mañana salí por Ledy a hacer fotos en una época de vacaciones, que había muy poca gente, y salía a primera hora porque quería, pues no sé, espacios urbanos absolutamente fuera, vacíos de gente, ¿no? Y cuando ya llevaba un rato haciendo esto, me planté en un punto a hacer una esférica y me aparecieron unos ciclistas que iban de excursión de domingo, todos de rojo, ¿no? Y pensé, estos son los míos, ¿no? Y se pararon todos a esperárselos unos a los dos. Y me fui para allí y convencí a unos cuantos, digo, oye, ¿podéis pasar? Yo había hecho la esférica, ya la tenía toda hecha, entonces los hice pasar e hice una foto que salían los ciclistas. Hasta ahí todo muy bien, ¿no? Claro, cuando ya acabé la foto, me despedí, les expliqué que la colgaría, que la podían ver y tal. Entonces desmontó la cámara y pongo la cámara apuntando para el suelo. Vamos a ver. Cuando yo hice la primera toma, con que muchas veces a 360 grados llega un momento que tienes el sol de cara, ¿vale? Un truco es plantar algún objeto. En ese caso había un árbol que el sol justamente quedaba detrás del árbol, con lo cual no me quemaba tanto la imagen. Pero ese árbol proyectaba una fantástica sombra que venía hacia mí y salía por detrás de mi trípode. Claro, cuando yo fui a hacer la del suelo, de la primera que había hecho a la que hice del suelo, esa sombra no cuadraba con ninguna de las baldosas del suelo. Entonces, me puse a montar ese suelo, intentando hacer todo lo que se me ocurrió hacer y cuando ya estuve cansado de ver que aquello quedaba una chapuza inmensa, me fui, me busqué una tapa de alcantarilla, la fotografié, volví allí y le puse una tapa de alcantarilla, la giré con la misma, a la que las sombras coincidieran y tal, y quedó perfecta. Es muy grande, pero es que tenemos muchos desagües en Lérida. Bueno, y en el caso de la fotografía que preguntaban del cerro, la iglesia de San Aventín, va a ser exacto, población Bonanza, Pirineo de Huesca, en el caso de esa fotografía allí hay una esférica, un equirectangular montado de solo cielo por la noche cuando está saliendo la luna iluminando todo el espacio con la hoguera casi apagada. Otro equirectangular cuando está aquello en pleno follón, las antorchas bajando, la hoguera quemando, etc. Y uno anterior montado cuando el sol se ha puesto pero todavía hay bastante luz ambiente. Entonces, si yo recupero esa imagen, mira, aquí en las pantallas estas lo tenemos muy contrastado, pero si luego lo vemos, la imagen esta de él, esto que lo vemos tan negro, en la imagen real se ve, hay perfectamente detalle. Estas imágenes son de las primeras que tomé, ¿vale? Las primeras imágenes que estuve tomando, ¿para qué? Para que hubiera el verde, para que se viera perfectamente el pueblo definido atrás y para que hubiera textura en las montañas, ¿vale? A partir de aquí, o sea, podríamos decir que donde está el rojo, entre aquí y aquí hay una separación de capa, ¿vale? Son dos imágenes diferentes, ¿vale? y el cielo es otro, es otro, es otro, ¿veis aquí? ¿Veis el recorte aquí de las antorchas? Las estrellas son reales porque se han movido poco, ¿eh? Jordi, pero ahí sí que has trabajado entonces las capas de Photoshop con las tres equirectangulares una encima de otra, ¿no? Como el HDR que sí que lo has hecho antes de montar la equirectangular. Ahí he cogido los tres equirectangulares en el Photoshop y los he trabajado en el Photoshop. Bueno, el punto nodal, nos habíamos quedado ahí, ¿vale? Os ha quedado un poco claro lo del punto nodal. ¿Ves aquí? O sea, aquí es lo que hago. Tengo dos imágenes en las cuales tengo, vamos a verlo más de cerca, ¿veis la diferencia entre los árboles? Entre una imagen, aquí el punto nodal no se ha tenido en cuenta, entonces hay un diferencial, entonces Peter Wynos sabría dónde coser y aquí se ha tenido en cuenta la diferencia entre la derecha y la izquierda de la imagen, ¿ok? Y más cuando en estas imágenes que hay tantos puntos a coser, ¿no? ¿Vale? Esto es la explicación que os daba de dónde tiene que ir la óptica y aquí tenéis que Benito también nos enseñaba fotos, ya os las paso rápido. Esta es la rótula inglesa que os decía, es una rótula que te permite, si tienes el grip, te permite desplazar un poco más, alejar un poco más la L de la cámara para poder montar una cámara con grip y la gracia de esto es que, pues tomas una, dos, con... El número de disparos va en función del sensor de la cámara y de la óptica que estemos utilizando. Repito, formato APS que estoy utilizando en este momento con un 10 y medio, seis disparos para conseguir los 360 grados. Full frame con el 8 milímetros, una 5D, tres disparos y tienes la totalidad de la imagen. ¿Vale? La de arriba la haces basculando la cámara en la misma rótula pero la del suelo la haces a pulso. O sea, la del suelo es una de las cosas que más llama la atención. Porque mucha gente te ve haciendo fotos por la calle y dice, bueno, este señor está haciendo fotos pero llega un momento que lo quitas todo, coges la cámara y haces una foto del suelo. O si estás en un interior que hay poca luz y por tanto tienes una velocidad de obturación muy lenta pues utilizo los trípodes que puedo desplazar la barra horizontal y ponerla horizontalmente y con la misma rótula pues me desplazo y hago la foto del suelo intentando que tenga la mínima trepidación posible. Porque este es el trípode de fibra de carbono con lo que pesa todo eso poniéndolo horizontalmente primero que tienes que hacer fuerza tú en un lado porque si no la cámara se caería. Entonces, haces la fotografía del suelo final. Vamos a enseñaros otra imagen. A ver. Una pregunta. Dime. ¿Cuál es el límite de la focal que recomiendas? Porque has dicho antes 8 o 10 milímetros por ejemplo con 12 ¿Hasta cuándo consideras que es recomendable? Y en segundo lugar todos sabemos que con las ópticas angulares la distorsión que se produce en las esquinas de la fotografía. ¿Eso te genera algún problema? No, porque en el proceso final de montaje con los softwares finales de montaje cuando tú montas la imagen queda muy distorsionada hasta que tú haces la proyección a imagen informática hasta que tú montas el QuickTime. El software se encarga de corregir las proporciones. Es una de las funciones que hace ese software. Cuando tú ya tienes toda la imagen montada tú tienes una imagen muy deformada porque la has tomado con una óptica con un ojo de pez que ya deforma mucho de por sí o sea la imagen original pero si tú coges las seis caras del cubo una vez las ha transportado a las seis caras del cubo las proporciones y las líneas son rectas en todos los sitios. Con respecto a la óptica 8, 10, 12 un 12-24 por ejemplo. Mira lo que mejor va es utilizar los ojos de pez como el 8 o como si es en caso de Canon pues el Sigma 8 milímetros es una óptica muy buena para hacer estas cosas prácticamente los fotógrafos que conozco que trabajan con Canon y hacen estas cosas trabajan con esta óptica en el caso de Nikon pues yo compré un 10 y medio que fue el primero que se me ocurrió porque no existía el 8 entonces y luego adquirí un 8 y las hago ir indistintamente una o la otra en esta foto que la hice ayer noche y que la cosí ya de madrugada esta foto es la colgaré en internet pero la tengo que volver a coser toda porque tiene errores de cosido ¿vale? aquí la única cosa que me entretuve a hacer es hacer varias tomas primero primero me encontré que había organizado delante del ayuntamiento un follón de les belleces es decir las pubillas pero no eran las pubillas las belleces exacto entonces yo me planté en medio yo lo había visto había visto el espacio por la tarde encima un taxista me dijo y luego los chorritos aquellos están de colores diga mejor más divertido claro la gracia de la fotografía esférica es que no sirven todos los sitios hay que encontrar sitios que sirvan para la fotografía esférica o sea tú puedes hacer una foto esférica plantando el tripode aquí pues hay el público la sala estéticamente pues da de si el techo está lleno de información están las pantallas aquí están los ponentes vale me queda ese rincón de ahí que quizás es el más muerto pero bueno todavía tenemos el cartel aún podemos hacer algo entonces bueno es buscar una imagen que funcione esféricamente a 360 grados que mirándose allá muchas veces el reto como fotógrafos es encontrar un encuadre solamente un encuadre dentro de las limitaciones de nuestro sensor que funcione esa imagen que todo todo esté compuesto correctamente y que no haya nada que distorsione pues imagínate cuando haces esto a 360 grados tienes contenido y tienes que mirar que ese contenido sea rico y que valga la pena visionarlo a 360 grados entonces yo la única cosa que hice para esta foto es hacer primero la imagen y después entretenerme a hacer fotos cuando los chorritos estaban en su máximo apogeo y con el máximo colorido entonces luego monté exporté las seis fotos horizontales más exporté seis fotos de los chorritos que me gustaban los abrí en Photoshop hice capas puse los chorritos donde no estaban en la foto anterior y ya está y aquí tenéis luego veréis cosas que se pueden hacer con esto el reflejo del agua es de la capa de los chorritos bueno el cómo se hace el cómo se hace básicamente tenéis dos fases la fase de vamos al campo buscamos el sitio hemos aprendido el punto nodal tenemos una rótula panorámica y nos plantamos a hacer la imagen y el siguiente paso que sería el paso de a ver un segundo que sería el segundo paso de sumar los diferentes softwares yo lo primero que hago con estas imágenes es descargarlas en un programa en mi caso en el Aperture o podría ser en el Lightroom una vez allí selecciono una selección de cuáles son las imágenes que más me interesan utilizar cuando ya tengo esa selección hecha ya tengo esas aquí tengo las seis imágenes horizontales más la vertical hago los ajustes que creo yo de revelado RAW de cada una de las imágenes normalmente hago ajustes sobre una de las imágenes y luego exporto esos ajustes a las otras imágenes para que no tengan variaciones de color y se parezcan lo máximo posible unas con las otras ¿vale? y una vez tengo esas seis imágenes ajustadas esas siete imágenes las exporto al PTWi y en PTWi cargas las imágenes alineas las imágenes y si las imágenes están bien tomadas de origen y si las imágenes no tienen elementos móviles complicados el software es muy bueno las cose perfectamente desde el minuto cero o sea es tan fácil como tres pasos o sea en el caso de la imagen que he hecho aquí exportas las imágenes cosas las imágenes creas el panorama y lo disparas al siguiente software para que te monte el QuickTime ¿vale? o la película en flash el resultado en un primer momento es este es esta imagen a esto le llamamos una imagen equirectangular ¿vale? a partir de ahí es lo que os explicaba Benito antes de los puntos de coincidencia a veces hay fotos en las cuales son muy complicadas entonces tú manualmente tienes que asignarle puntos para acabar de de que haga un cosido más óptimo ¿vale? y lo último ya es crear la imagen después lo que hago con esa imagen antes de es un postproceso en Photoshop porque a veces es un podría hacerlo previamente pero yo que sé tienes un cielo y tienes una mancha en el sensor en lo cual tienes una fantástica panorámica con seis manchas en el cielo entonces hay que hay que limpiar esas manchas hay que hacer los últimos ajustes de niveles ¿vale? y cuando ya tengo todo hecho eso lo que hago es enviarlo a un programa yo en el caso de Mac trabajo un programa se llama Cube Converter pero el Pano 2 VR es un programa estupendo para hacer este mismo efecto que es convertir ese X rectangular que está completamente deformado y que es fruto de la obtención de seis imágenes siete perdón con la del techo con un ojo de pez ¿vale? convertirlo en las seis caras de un cubo o sea realmente tú cuando navegas en internet lo que estás viendo son seis JPGs que los han montado en un cubo ¿vale? entonces tienes seis caras que si os fijáis aquí las líneas ya están ¿vale? completamente corregidas y me queda esto me queda un suelo que si resulta que el punto óptimo para hacer un 360 es este y el suelo que tienes es este pues tienes que pensártelo dos veces en este caso aparte en esta foto que estáis viendo de ejemplo es un HDR o sea previamente cada una de las imágenes ha procesado como tal ¿no? entonces ¿qué hago con esto? buscar la fotografía bueno estas son las seis caras del cubo esto sería la proyección de las caras del cubo continuamos viendo que la del suelo tiene un agujero entonces ¿yo qué hago? cojo una foto que yo he hecho del suelo simplemente he retirado el trípode y he hecho el disparo del suelo con que lo he hecho con el 10 y medio sigo teniendo una imagen muy deformada existen plugins tanto para Aperture como para Lightroom y en el caso de Nikon el propio software nativo de Nikon el Capture tiene una opción diseñada que es la que para mí es la que funciona mejor para el para el Fichel del 10 y medio que te hace esta corrección o sea tú le aplicas la corrección y te hace esto me ha corregido los bordes me ha perdido definición pero la parte central que es la que me interesa continúa manteniendo la máxima definición y encima me ha corregido las líneas entonces yo hago exporto eso como un TIF me voy al Photoshop cojo esa imagen recorto el trozo que me hace falta busco el JPG con el agujerito lo pongo equilibrio niveles luces y dejo que quede lo más uniforme posible fusiono las capas vuelvo a tener un solo archivo que se lo mando al programa de cosido de imágenes y me fabrica perfectamente la y me fabrica perfectamente la última cara del cubo que me faltaba solo me queda exportar el QuickTime ya está acabado mirar uno de los problemas más graves que tenemos con la con la fotografía esférica es que es un problema de fotometría es uno de los problemas más graves con los que te encuentras que claro que a 360 grados no hay la misma luz aquí que mirando hacia allí ¿vale? entonces bueno soluciones puedes prescindir de esto y entender de que aquella zona te va a quedar quemada y esta te va a quedar bien o puedes fabricar el HDR pertinente ¿vale? puedes fabricar el HDR pertinente que puede ser más saturado o menos saturado para conseguir que la imagen final quede a tu gusto y agrado ¿no? ¿vale? luego os enseño la imagen mirar antes os hablaba de una imagen que un día paseando por Barcelona con mis hijos por Plaza Cataluña pasé ya tarde o noche por allí y pasé por el medio de la plaza con los niños en la mano y pensé esto tiene una foto esto tiene una esférica hay que venir a hacer esta foto entonces engañé a mi hermano un día porque necesitaba un ayudante y dijo oye vamos a Barcelona nos compraremos algo en Casanovas y pasaremos el día en Barcelona y nos fuimos a Barcelona y la gracia era esta nosotros teníamos una plaza donde normalmente está llena de palomas y esta plaza bueno yo quería hacer una imagen donde se viera todo el entorno de la plaza y yo alrededor todo lleno de palomas entonces hicimos esto yo de cada una de las tomas o sea primero lo primero que hice es plantar el trípode y fabricar una toma sin ninguna paloma en el suelo se hizo una toma para que la arquitectura de todo el espacio estuviera equilibrada ya tengo la foto de allí me podía haber ido e ir a tener una fantástica foto del centro de la plaza Cataluña el suelo era interesante porque había el mosaico este con la forma de de puntas y tal bueno me podían haber entretenido que pasara gente y tal entonces lo que hice es bueno los hice varias tomas de cada uno de los planos y luego con Photoshop fui poniendo los elementos que a mí me apetecía que estuvieran las palomas la cámara llevaba un flash incorporado en SB900 y había un poco de técnica de open flash para iluminar las palomas cuando se acercaban a la cámara ¿vale? entonces con eso pues modifiqué hasta las siete fotos y una vez tuve las siete fotos modificadas monté esta foto ¿no? y y también arreglé algo del suelo o sea ¿mentira? mentira hasta la saciedad no mentira no mentira espera que os enseño como quedó la foto a ver dónde está la plaza Cataluña con los pájaros 2 un segundo que la cargamos ¿vale? no la había cargado antes pero la wifi va rápida a ver este es otro de los problemas que tiene este tema ¿no? que puedas que tú ofreces a los clientes todo el producto acabado una visita virtual entonces claro tienes que tener en cuenta de que el espectador que está viendo esto ya dispone de una línea de SL como Dios manda porque el peso de las imágenes las imágenes que estamos subiendo a internet pesan entre 3 y medio y 4 megas cada imagen ¿no? entonces si aparte le incorporas elementos adicionales que se le pueden incorporar pues aún pesan un poco más ¿no? bueno esta es la imagen resultante lo de la paloma y el sol detrás fue absolutamente suerte ¿vale? que a veces también aparece en fotografía no creo mucho en ella pero aquí se dio el caso ¿vale? hay un fotógrafo en medio de las palomas o sea hay un tipo de ¿eh? sí, claro tontas no son sí, sí, sí claro yo había visto esta imagen había visto esta imagen pero yo tengo que hacer esta imagen entonces ¿qué haces para hacer esta imagen? pues haces esto primero compras el maíz amablemente a la señora y lo compras en abundancia porque no sabes lo que te va a costar hacer la foto puedes repetir y comprar varias veces entonces lo segundo que haces es montas el trípode como veis en el momento del montaje palomas ni por asomo ¿entiendes? ni una cerca de la cámara entonces yo hago la foto de toda la arquitectura ¿vale? una vez tengo la foto hecha lo que hago es poner comida en la mano ¿veis? en una mano tengo comida la mano evidentemente yo tengo una fantástica foto con el 10 y medio que sale todo mi brazo con la mano y la paloma que viene flotando pero como que tengo otro encuadre donde no está la mano pues ya tengo solucionado el suelo de donde estaba la mano ¿vale? entonces repito esa operación para cada una de las seis imágenes ¿vale? entonces después acabo tirando comida en el suelo pongo el trípode como veis en posición horizontal para hacer la toma del suelo ¿ok? y entonces la única cosa que me faltaba es que yo también quería palomas cuando mirara para arriba entonces opción dos te tumbas en el suelo y entonces el asistente te va tirando pienso encima y los bichos como veis esto sí que da miedo ¿eh? pensaros tú que han muerto han muerto